¿Cómo se empieza en este mundo? Cuéntanos, ¿qué consejos das a una persona en los primeros pasos? ¿Para trabajar como actriz? Sí. Primero te tiene que gustar mucho, porque es una profesión difícil. Entonces, si te gusta, yo el consejo que daría sería sé perseverante. Que, mira, yo he visto muchísimos actores que cuando estaba estudiando con ellos decían ¡Qué malo es! Pero como era tan constante, ahora los veo ahí en series de televisión. Es un brutal, ¿no? Claro, o sea, esto se aprende haciendo. Entonces no hay que tener un gran talento. Tienes que ser perseverante y perseguir. Si quieres ser actor, intentarlo a muerte. Y no buscar plan B. Que yo creo que a veces el plan B está bien, pero te quita fuerza para luchar por el sueño. ¿En qué películas o series cuál te ha llamado sobre todo la atención? ¿O has tenido mucha pasión por rodarlo? Si tienes algo en especial. A ver, una película que me gustó muchísimo, pero porque fue divertidísima, fue Se busca en Fullmontis. Imagínate, Willy Toledo, Antonio Molero, Ernesto Arango y yo, estos tres, que son tres piezas. ¿Y qué papel tenías ahí? Yo tenía el papel de Angelines, era la novia de Ernesto y bueno, pues eran cuatro jóvenes de San Blas que estaban intentando buscarse la vida en unas condiciones bastante precarias y bueno, a ellos se les ocurre hacer Fullmontis. Yo soy la novia de uno de ellos y creáis un conflicto de cómo que tú vas a hacer striptease. O sea, que es que no, que no quiero que lo hagas. Y bueno, al final la película es muy divertida, es una comedia. Pero me gusta esa película porque fue, primero rodar en San Blas era increíble. O sea, con toda la gente, de repente estábamos haciendo planos y detrás de las cámaras estaba toda la gente de San Blas viéndolo. Todo el mundo en silencio, era muy, muy bonito. Yo descubrí un barrio, yo, bueno, pues me he criado en otro tipo de barrio y de repente era un barrio que no había aceras, que era todo de barro. Yo aluciné, o sea, y bueno, yo creo que fue como la película que más cariño he tenido. Luego nos fuimos de gira por toda España presentándola. Qué guay. Y muchas risas. ¿Cómo calienta un actor antes de entrar en escena? Bueno, calientas, sobre todo moviendo el cuerpo, moviendo el cuerpo. O sea, fluidez. Pues es que la gente no sabe que la llave para estar con espontaneidad es el cuerpo. Hostias. O sea, tienes que estar, de hecho, cuando vas, si tú estás a punto de salir al escenario, normalmente los compañeros, los actores, tenemos ahí a un perrito que está. Ven, Jackie, ven aquí, Jackie. Que si no se cuela. O sea, pues los actores estamos todos moviendo el cuerpo, moviendo la cara, poniéndonos realmente feos, porque estamos haciendo muecas para lo que es la máscara, lo que se llama la máscara, que esté blandita, haciendo sonidos, calentando la voz y respirando. Y luego un actor, antes de entrar a la escena, piensa mucho en el objetivo del personaje. Trabajamos con objetivos. Tú estás haciendo una escena y estás pensando, quiero que la otra persona se levante y se vaya. Y tú estás actuando todo el rato persiguiendo ese objetivo. ¿Cómo ensaya un actor, realmente? ¿Cómo ensayas una escena? ¿Cómo ensayas una escena? Pues una escena es que entras de muchas maneras. A veces entras recreando algo que tú has vivido, que te recuerda. Primero te tienes que saber el texto y luego a ponerlo en pie. A veces entras más desde la improvisación, a veces ya con el texto aprendido ya empiezas a ensayar y lo pones en pie. Es que no hay una regla exacta para ensayar una escena. Luego hay escenas que se te atragantan y que no hay manera. Y otras que a la primera la has puesto en pie y la entiendes. Es como que dices, la entiendo, no tengo que hacer mucho más, ya está, la tengo. ¿En qué crees que te ha ayudado tu carrera en tu vida, en tu día a día? En todo. ¿Sí? En todo, absolutamente en todo. Yo a todo el mundo le recomendaría hacer teatro. ¿Por qué? Porque la vida es puro teatro. Sí, eso es verdad. Pero lo digo de verdad. O sea, porque tú vas de repente a un ministerio a pedir un papel y si sabes ser camaleónica y saber leer al otro y... Ay, es que necesito... Es que a mí me ha servido para todo, para conseguir un montón de cosas. Entonces, la capacidad de moldearte, de adaptarte, yo creo que el ser camaleónico, eso es una virtud. Si vas a un sitio, el leer lo que está pasando ahí y tú adaptarte, te va a abrir muchísimas puertas. No ir tú con tu personaje, inamovible. Entonces, hay que ser como flexible, ¿no? Y eso te lo da la actuación. En esta profesión, yo creo que al final a ti te contactan o bueno, tú puedes buscar también cualquier tipo de grabación, escena. Pero, ¿cómo se lleva cuando tú crees, tú dices, yo soy muy buena en esto, pero llevas en llamarme seis meses, un año? No sé. ¿Cómo se lleva eso? Mal. Fatal. Se lleva mal. Se lleva mal porque de repente empiezan las mil preguntas. ¿Qué he hecho mal? ¿Por qué no me llaman? ¿Empiezas a ponerte en duda? ¿Soy buena? ¿Soy mala? Sobre todo al principio, ¿eh? Luego ya dices, es que esto va de esto, es que esta profesión es así, pero al principio, como es una profesión que no es regular, o sea, tienes muchísimos baches. Entonces, de repente dices, pero ¿por qué el año pasado no paré de trabajar y este año no me están llamando tanto? Todo se lleva mal al principio hasta que empiezas a entender que es parte del juego, que no tiene nada que ver contigo, que luego están las modas, que está la suerte. Porque, bueno. ¿Podrías decir que esto es lo peor de esta profesión o que es lo peor de un actor? Bueno, yo siempre digo que lo peor, sobre todo para las actrices, y quizás suena un poco frígolo, pero de verdad que lo he hablado con muchísimas actrices y es algo que nos desespera a todas. Yo te diría que lo peor de una actriz es que cuando llegas al set y ya estás delante del otro actor o de los compañeros, todo el proceso antes es desgastante. Porque tienes que luchar a veces con la de peluquería que te ponga un pelo que no te gusta. Maquillaje que de repente dices, pero ¿cómo me he maquillado si este personaje no va así? La de vestuario que te pone unas botas que dices, pero ¿no se da cuenta que este personaje? Claro. Entonces, hay tanto desgaste hasta que llegas a grabar y dicen, tres y acción. Es un desgaste, y esto no es una cosa que te lo diga yo, es que yo le he hablado un montón de veces, es decir, madre mía, si nos pusieran por arte de magia, ya estás grabando. Pero hasta que llegas todo... ¿Cuántos años llevas como actriz? Pues yo empecé a trabajar con 19 años. ¿Con 19 años? Con 19 años, yo estaba en William Layton, una escuela de teatro, y una de las profesoras era ayudante de dirección de Miguel Narros. No sé, la gente que nos esté escuchando, si conocen a Miguel Narros, bueno, ya falleció, pero era uno de los grandes, grandes, grandes. Trabajar con Narros no era nada fácil. Tuve la suerte de trabajar dos veces con él. Y entonces Begoña Valle, que era una de las profesoras, pues hizo un casting, yo me presenté, me cogió, y ahí empecé. Pero empecé por la puerta grande, o sea, trabajar para mí además Narros era como una referencia. Y empezar a trabajar, hicimos una gira por toda España de un año, estamos hablando de hace bastantes años, donde las giras eran tremendas en todos los teatros de España. ¡Gracias! ¡Gracias!